Para nosotros es un acuerdo que de alguna manera viene un poco a paliar la situación emergente a través de medidas devaluatorias de salario, el incremento del valor del dólar y el cambio de la política monetaria en el país. Para nosotros el nivel de conflictividad puede llegar a acrecentarse, nosotros buscamos llegar a un acuerdo que sea favorable a los trabajadores, que incorpore sumas, las mayores sumas en blanco que pudimos acordar con el Poder Ejecutivo. Es cierto que nosotros decidimos en Asamblea por primera vez, después de una serie de paros a nivel nacional y provincial, un paro a nivel local hoy, para que la clase trabajadora estatal municipal nos acompañara o pudiera decidir acompañar mientras nosotros estamos acá debatiendo y discutiendo en esta mesa. El incremento que nosotros firmamos, que fue leído previamente, antes de hacer esta conferencia, a los trabajadores y trabajadoras que permanecieron acompañando, por lo menos que estaban en el hall, quiero un poco hacer un pequeño resumen, si nos permiten, lo que va a cobrar el trabajador para los que no están. En octubre serían 700 pesos al sueldo básico del primer acuerdo de abril. Con este acuerdo irían 2.000 más como sumas no remunerativas. En noviembre iría una suma de 500 pesos no remunerativos, más 1.500 pesos no remunerativos. En diciembre, 500 pesos al sueldo básico del acuerdo anterior, un 4% a los sueldos básicos que impactan en el sueldo y en el medio aguinaldo. En enero, un 2% a los sueldos básicos y en febrero un 4% a los sueldos básicos. Esto incorpora, de alguna manera, sumas remunerativas fijas y porcentuales, con las que ya se venían pudiendo cobrar, que hacen entrar, de alguna manera, es a lo que pudimos, a los jubilados estatales, municipales del distrito, para poder ir cobrando sumas que van a ir pasando a los sueldos básicos, que luego de unos trámites entre municipio y provincia, a través del Instituto de Previsión Social, va a ir a los sueldos de los trabajadores jubilados del distrito, estatales, municipales del distrito. Esto es mejorable, por supuesto. Entendimos que el municipio, porque estuvimos a punto prácticamente de no llegar a un acuerdo, era levantarnos y no llegar a un acuerdo o tratar de llegar a esto que llegamos. Así que creo que todas las partes estuvimos de acuerdo. Esto garantiza, de alguna manera, paz social, entendiendo, digamos, que se le está inyectando una masa de dinero no remunerativo importante a los trabajadores, que no va a alcanzar, pero que de alguna manera va a paliar alguna situación que pueda ir surgiendo. Quiero agradecer al Departamento Ejecutivo y a la presencia del Intendente Municipal de haber llegado a este acuerdo, de una pequeña inyección a lo que son los salarios para los salarios de los trabajadores. Sabemos, y a nadie escapa, la inflación de nuestro país. Sabemos cómo están los precios, el que va al supermercado sabe muy bien. No es necesario ser economista para ser, y mucho menos adivino, para saber cuál es la economía de cada trabajador, tanto sea empleado municipal o jubilado, cualquier trabajador. Como decía Horacio, es una pequeña inyección que le damos a los salarios de los trabajadores, y viene cierto primero el no remunerativo, como decía anteriormente Ignacio en la lectura, en el mes de noviembre y octubre, pero también tenemos que destacar que a partir del mes de enero de 2019 se van haciendo remunerativos y bonificables, que son los que le van a servir específicamente y puntualmente los trabajadores jubilados municipales, y por supuesto también van a ser factibles para que sean incrementados en las guardias, horas extras y demás servicios de la municipalidad. Públicamente le queremos y le quiero hacer al Intendente particularmente un pedido que por intermedio de su persona, por supuesto, con la jerarquía que se merece, y por sus allegados diputados provinciales, que interceda ante el Instituto de Previsión Social de la manera más urgente posible para que los trabajadores jubilados municipales puedan cobrar de la manera más rápida posible los incrementos que han pasado a sueldo básico, y sabemos también nosotros que en este mes, como recién le decía Horacio, en el mes de octubre vamos a cobrar al básico 700 pesos, en el mes de diciembre 500 pesos, y después, como se hablaba, en enero y febrero. Bueno, por supuesto, Intendente, le pido de todas maneras que interceda ante los estamentos que correspondan para que el Instituto de Previsión Social pueda liquidar de la manera más rápida posible, porque sabemos que hay un atraso, sabemos que, obviamente, que los sistemas muchas veces se demoran, pero quiero hacer público también para los jubilados municipales, que son la única vez que agarran aumento de sueldo, todo ello, son cada vez que nosotros los activos podemos tratar de encontrar una mejor remuneración. De nuevo, agradecer al Departamento Ejecutivo, Intendente, muchas gracias por permitirnos participar en democracia y que cada uno de nosotros podamos desplayarnos públicamente y, fundamentalmente, democráticamente en esta mesa para tratar de llevar siempre un poquito, un peso más en el bolsillo de los trabajadores que va a ser, obviamente, que va a ser distribuido en la localidad y en el partido para que, de nuevo, los trabajadores puedan llevar un poquito más de pan a cada uno en sus casas.